Porque los intérpretes de Regional Mexicano no dejan de sorprendernos con las nuevas colaboraciones juntos a cantantes de otros géneros. ¿De quién se trata? Se están preguntando ustedes. Os hablamos de Remy Valenzuela y de Santa Fe Clan, quienes compartieron un video anunciando que se encuentran trabajando en un nuevo tema. Eso aseguran que será algo bien machín y nos compartieron parte del video que podremos ver próximamente. Aún no nos revelan la fecha del estreno ni el nombre que va a llevar la canción, pero nosotros estamos muy al pendiente de sus redes sociales para traerles a ustedes todos los detalles. Sin duda será una gran fusión que le va a gustar a usted, a mí, a él y a todo el mundo. Claro que sí. Oigan, ¿ustedes qué piensan? ¿Si gustará, no gustará? ¿Y qué les gustaría ver de estos grandes cantantes? Me encanta cuando dicen bien machín. Bien machín. Pues yo creo que como la canción dice su nombre, bien machín va a estar la rola y creo que Santa Fe Clan y Remy, que tienen este estilo muy aguardientoso en la voz, muy bravío, muy aguardientoso, va a ser algo bien machín. Bien mexicano y qué bonito lo dicen bien machín ustedes. Bien machín. Bien machín. Hijo eso. ¿Y si sabes qué significa bien machín? A ver, explíqueme pues. No, tú dime qué piensas de bien machín. Así como bien cool. Bien chingón. Bien chingón. Bien padre. Bien padre. Bien a toda madre. Bien a toda madre. Eso chingado. Bien a toda madre. De nada. Bien a toda madre. Lo que ESTH. Bien a toda madre. No, no, tú Jaure. Ahora pues me love chingón. No, no, tú. Todo, tú.